Música Continuamos en Opau Noticias edición mediodía, como lo anunciamos, está aquí con nosotros la destacada actriz trujillana Sonia Rodríguez Luján. Ella nos va a contar sobre lo que va a ser el estreno aquí en Trujillo el martes 25 en el municipal de La Chunga. Sonia, bienvenida a Opau Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes público televidente. Emocionada de estar aquí para invitarles al estreno de esta obra, La Chunga, de Mario Vargas Llosa. El elenco está conformado por actores trujillanos de un nivel profesional bastante alto. Ha sido todo un reto realizar esta puesta en escena, tanto por la temática como por la propuesta también en cuanto a la escenografía y la musicalización. El estreno se hace el martes 25 en el teatro municipal, siete y media en punto. Muy bien. ¿Cómo es que nace esta iniciativa de presentar La Chunga? Porque la temática es muy controversial, muy polémica, Sonia. Sí, en realidad la obra hay muchos temas, pero como todas las obras de teatro tratan de pasiones, de las emociones. En este caso La Chunga trata de temas bastante puntual, como lo mencioné. Uno de ellos es ese machismo en esta sociedad en la que vivimos y obviamente también uno de los temas fuertes, porque la obra empieza con esto, con la desaparición de una mujer, Mechita. La Chunga, que es el personaje que yo interpreto, prácticamente en la obra, ella regenta un bar. Claro, los hechos suceden en un bar, ¿verdad? Entre cuatro amigos, La Chunga, como dices, la que dirige el ministro del bar y una mujer llamada Mechita. Exacto. Ella es una novia de los inconquistables y cuando estos ya no tienen dinero, el personaje de José Fino prácticamente la empeña a la dueña del bar, que es La Chunga. La Chunga, el nombre no es solamente, es una analogía a la piedra, que es dura, pero yo mi personaje la he definido como también es dura en sus sentimientos, en sus emociones. El personaje está en una constante guerra contra los hombres, ¿no? Ella supuestamente ha nacido entre rudas, ha nacido en la Casa Verde. No quiero contar toda la obra porque me parece importante. Hay que verla. Claro. Y bueno, ella pasa una noche con Meche, pero Meche se va y se desaparece. Nunca nadie sabe qué pasó con Meche. Quedó eso como un misterio sin resolver. Queda como un misterio. Lo que sí se ve en el transcurso de toda la obra es que cada uno de estos personajes marginales suben a este espacio sagrado, que es la habitación de La Chunga, para poder hacer sus sueños pervertidos realidad. Muy bien. Sonia, en un momento tú has estado en una tertulia muy interesante en el museo, en el café de Gerardo Chávez, y dijiste que obviamente que una de las manifestaciones artísticas por excelencia que cambia el mundo es el teatro. ¿Qué magia tiene el teatro de hacer cambiar a las personas? Mira, yo creo que el teatro para mí es el arte más completo. Nosotros trabajamos instrumentos como la voz, el cuerpo, las emociones, los sentimientos. El trabajo no solamente es representar, porque estamos encarnando, contando historias. Yo te menciono, por ejemplo, que trabajé con Barry más de ocho años, haciendo dramatizaciones que tenían que ver con el medio ambiente, con valores, y no solamente con Barry, que trabaja con Petro Perú, y todo ha sido a través del teatro. De cómo podemos llevar estos mensajes, de cómo podemos hacer que la gente produzca y en ello se produzca su catarsis emocional. Se produce una catarsis reflexiva también por parte del espectador. El teatro es el medio de comunicación más eficaz, en este caso. El arte del teatro nos enseña a liberarnos de esos pánicos escénicos, nos enseña a liberarnos y también a desarrollar un juicio crítico. Es lo más importante. Finalmente, el personaje también en ese coloquio que tú dijiste que te gustaría interpretar a un futuro es a Juana de Arco. Sí, Juana de Arco. ¿Qué te inspira ella y qué te motiva para llevarle en escena a Juana de Arco? Bueno, yo en toda mi vida he trabajado obras, he dirigido y he hecho muchas obras de género. Juana de Arco porque es un personaje que está entre la lucidez, esta relación que existe con lo divino, pero que no obstante se convierte en una leyenda. Cuando yo hago trabajos de investigación, así como la gente me conoce por el tema de las recreaciones muy chicas, porque trabajo con todos los arqueólogos, me parece que en Juana de Arco hay un rico trabajo como personaje por el lado psicológico del personaje. La historia y la psicología en un personaje van a ir de la mano. Vamos a hacer también que una mujer libera a un pueblo de todo un sistema corrupto. Muy bien. Finalmente, Sonia, las cámaras de UPAO Televisión para que invites al público a esta presentación del martes 25 en el municipal. Bueno, les invito a todos a que vayan al Teatro Municipal el martes 25, 7 y media en punto, a apreciar la obra, la chunga, de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa y la entrada es completamente libre. Es importante, ¿no? Sí. Que se promueva el arte para acercarlo al público. Sí, creo que el aporte que nosotros hacemos como compañía de máscara de barro es difundir el teatro y en esta historia completamente libre. Los esperamos. Muy bien, Sonia. Gracias. Muchos éxitos. Estaremos ahí en esta presentación de la chunga el martes 25 en el municipal a las 6 y 30 de la noche. Gracias, Sonia. Vamos a ir a una pausa y al regresar tenemos también una importante entrevista de lo que es el tercer festival Invasión Tropical el sábado 22 de septiembre en el complejo Manciche. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía. ¡Gracias!